¿Qué tal amigos? Sebastián Bissner en un nuevo tutorial. ¿Te has preguntado cómo insertar un GIF en un email? ¿Incluso para poner una firma animada? Tal como te dije, mi nombre es Sebastián Bissner y en este tutorial te voy a explicar cómo crear un GIF, cómo insertarlo en un email, ya sea un email institucional o un Gmail por ejemplo, e incluso cómo hacer una firma animada para que queden mucho más profesionales tus correos electrónicos. Pero antes de ello, no me quiero olvidar de avisarte que al final, bien al final de este video, vamos a ir con dos regalos, así que te invito a que lo veas completo y nos ponemos a trabajar. Ok, en este tutorial te voy a explicar cómo hacer esto que estás viendo en pantalla, que es un email de prueba y fíjate cómo le puse una firma animada, que es un GIF justamente, y en este caso está enviado desde un email institucional y también podés ver en pantalla ya que lo utilicé para Gmail, que en este caso sería un email gratuito, así que bueno, nos ponemos a trabajar y te voy a explicar el paso a paso para que puedas confeccionar este tipo de imágenes GIF e incluso para hacer firmas animadas. Ok, en este caso vamos a trabajar con nuestra querida Canva, en mi caso yo lo voy a trabajar con la versión Canva Pro, pero también pueden hacerlo con la versión gratuita de Canva, y vamos a utilizar un par de elementos muy muy interesantes que tiene Canva para poder hacer primero un video y luego lo vamos a convertir a GIF. ¿Sí? Nos ponemos a trabajar. Muy bien, lo primero que vamos a hacer es crear una imagen de tamaño personalizado para que no quede tan grande. ¿Por qué? Les doy unos tips importantes. Tengan presente que cuanto más grande la imagen, mayor el peso, y corren el riesgo de que su email caiga a spam. Por eso la idea es que no sean unos GIF muy pesados y que de esa manera se vean rapidísimos, no que demore el servidor en levantarlos y como les digo, no correr el riesgo de que caiga a spam su correo electrónico, ya sea un institucional o un Gmail. Vamos a poner tamaño personalizado, por ejemplo, 450 x 250. Podemos crear un diseño. Muy bien, están viendo el lienzo, ¿sí? De las dimensiones que le dijimos a Canva. Vamos a achicarlo un poquitito y vamos a, en primera instancia vamos a poner un texto, ¿sí? Vamos a poner un texto normal. Le vamos a escribir, voy a poner mi nombre, ¿sí? En mi caso le voy a elegir una fuente manuscrita para darle una forma un poco más humanizada que este tipo de letra, pero eso queda a criterio de ustedes, ¿sí? Vamos a elegir todo el texto, vamos a cambiar. Fíjense que yo ya estuve practicando para enseñarles. Vamos a elegir esta, ¿sí? Que se ve bastante, bastante bien. Esta vamos a elegir. Y lo que vamos a hacer es ajustar un poquitito el tamaño de la imagen para que quede centrado. También vamos a ubicarlo bien en el medio del lienzo. Y acá viene un punto muy, muy importante. A ver, si quieren le vamos a cambiar un poquitito el color. Vamos a oscurecerlo, ¿sí? Ok. Y acá viene el punto súper importante que es elegir el texto. Muy bien. Y le vamos a poner animar. ¿Y cuál es la animación que vamos a elegir? Que es una de las animaciones que Canva ha incorporado hace un tiempo. Que es máquina de escribir. Y fíjense lo que pasa. Le da un efecto como de escritura. Que luego, al hacerle un GIF, justamente parece como que alguien está firmando ese correo electrónico. Entonces, insisto. Ponemos, elegimos leer el texto. Ponemos animar. Y luego máquina de escribir. Que sería el efecto que le vamos a dar. Lo elegimos. Testeamos como quedó. Pueden darle una prueba acá en el signo de Play. Que dice 5 segundos. Y sobre eso quiero hacer una aclaración. Traten de que el video, o sea, el GIF, no dure más de 5 o 6 segundos. Justamente por lo que les mencionaba hace unos minutos. Que es el tema del peso de esa imagen. Porque cuanto más duración, mayor el peso. Y corremos el riesgo, como les dije, de que caiga en spam. Entonces, una duración de 5 segundos está bien. Si eventualmente le quieren cambiar la animación, pueden cambiarle en los tiempos aquí. Que le dice que duración quieren darle. Yo en mi caso le dejo 5 que me parece que está correcto. Ponemos para visualizar a ver que tal quedó. Y así se estaría viendo nuestro GIF una vez procesado. Ahora lo descargamos. Un secreto muy importante. Canva ya tiene la posibilidad de incorporar GIF. Pero que pasa, son GIF muy pesados. Porque le da muchísima calidad. Entonces, el proceso que vamos a hacer ahora, y este es un secretito, es. Lo vamos a descargar como video en MP4. Y luego nos vamos a ir a otra herramienta para convertirlo a GIF. Ese proceso lo que hace es, que ese GIF termine siendo mucho, mucho más liviano. A que si lo descargamos, es del mismo Canva. Igual, le sugiero que te esté en el tema del peso. A ver cuánto, porque puede ser que en un futuro Canva mejore ese procesamiento del peso del GIF. Y sea bastante más económico de peso. Pero, por lo pronto, los GIF descargados de Canva quedan un poco pesados. Entonces, lo bajamos como MP4. Cargamos en nuestro escritorio o donde ustedes quieran descargar el archivo en su computadora. Muy bien. Una vez descargado, lo que vamos a hacer es irnos a una página que te permite... Hay muchísimas en línea, pero hay una que me gusta bastante utilizarla. Que es Giphy. Que te permite crear, desde un video, te permite crear, por ejemplo, un GIF. Entonces, lo único que van a hacer es registrarse. Yo en mi caso ya estoy logueado. Es gratuito. Simplemente se dan de alta. Y luego le ponen lo que sería el upload para subir este video que descargamos de Canva. Que es un símil de GIF. Lo subimos aquí en elegir la fila. Nos hace un preview de cómo se vería el GIF. Fíjense que bien presentado. La duración 5 segundos, tal cual la descargamos. Y le ponemos continuar con la subida. Acá, importante, en mi caso yo prefiero que sea privado. Entonces solamente lo puedo ver yo a este GIF. Eso queda a criterio de ustedes. Y una vez que le ponemos privado, le ponemos subir a GIF. Luego de unos segundos, tenemos que esperar a que lo procese esta herramienta. Y cuando ustedes hagan botón derecho sobre la imagen y ya le aparezca guardar imagen como, es porque se procesó el GIF y ya lo pueden descargar. Ponemos entonces, guardar imagen como, nos pregunta dónde queremos descargar. Vamos a ponerle, en este caso, firma es YouTube, que es lo que estamos practicando. Y ya se descargó ese GIF e incluso lo pueden testear a ver qué tal quedó. Ahora sí, están viendo en pantalla ya lo que es un GIF. Fíjense acá arriba el título. Y en este caso, este GIF es el que vamos a utilizar para incorporarlo a un correo electrónico. Muy bien, en primera medida les voy a explicar cómo hacerlo con un email institucional, pero es el proceso bastante, bastante similar a lo que sería también, por ejemplo, en Gmail. En mi caso, yo uso un autorrespondedor basado en Mautic. Lo que van a hacer es crear un correo electrónico. Yo ya tengo uno de ejemplo, pero les voy a mostrar dónde se incorporan las imágenes al estilo GIF. Muy bien, en este caso estoy dentro de lo que sería un editor de correo electrónico, bien de prueba, bien de test. Y acá en el bloque, lo que van a hacer en el bloque donde se escriben o se pueden agregar elementos como texto, imágenes, videos. No lo recomiendo video porque justamente por el peso son decaer spam. Van a agregar, en este caso, el sector donde dice insertar imagen. Hacemos clic, elegimos la imagen, que sería el GIF que descargamos. Y luego de unos segundos, fíjense cómo me subió este GIF que hace unos segundos creamos en Canva. Le podemos jugar un poco con el tamaño también. El tamaño influye en el peso con el cual llega. Y acá en la izquierda están viendo un símil de cómo sería el correo electrónico. Vamos a aplicar este cambio y ya vamos a abrir una nueva pestaña para que vean cómo le llegaría a la persona. Incluso vamos a enviarnos un email de prueba para que vean cómo llegaría este ejemplo. Acá están viendo en pantalla cómo vería la persona el email con la firma. Y vamos a enviarnos de prueba para que vean cómo estaría llegando este correo. Muy bien, en este caso estoy mostrando cómo he recibido desde mi email institucional, que es el que estamos probando, este GIF que acabamos de crear. Y fíjense la firma animada, qué bien que queda, pero en realidad es un GIF que previamente habíamos creado en Canva a modo video. Entonces recuerden los pasos, le damos un GIF en Canva, lo descargamos como MP4, lo pasamos por Giphy para de alguna manera bajar el peso y luego lo incorporamos como imagen al correo electrónico institucional. Y ahora le voy a mostrar los mismos pasos, pero en Gmail. Muy bien, supongamos que vamos a enviar un correo electrónico normal, común. En este caso puse un poquito de texto para que no sea solamente la imagen. Y lo que van a hacer es lo siguiente, van a ir a buscar dónde está el GIF que descargaron y con el clic sostenido izquierdo del mouse van a arrastrarlo hasta el correo electrónico. De la siguiente manera, buscamos el GIF, clic sostenido, lo llevamos hasta Gmail, que es donde estábamos redactando el correo, lo ubicamos, fíjense a la izquierda se ve muy chiquito, pero se ve el cursor, soltamos y en segundos está levantando nuestro GIF, que es una firma con animación. Podemos achicarle también el tamaño, tal como hicimos en el email institucional, para que no quede tan exagerado el tamaño. Y una vez que estamos de acuerdo, lo vamos a enviar. No más que eso, pero simplemente quería mostrarles cómo se ve. Enviamos y vamos a ver cómo es el resultado de este correo electrónico que enviamos a otro Gmail. Muy bien, en este caso están viendo que ya he recibido el correo. Lo abrimos y en un par de segundos abre esta firma digital que queda muy bien con la animación, que en realidad es un GIF con una facilidad increíble que lo hemos creado y lo hemos incorporado entonces a los correos electrónicos. Muy bien gente, no es más que eso. La verdad que quería hacer un video bastante rápido, un tutorial bastante rápido. Y es por ello que les pido, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita, porque de esa manera se van a enterar de los próximos tutoriales, los cuales se vienen bastante, bastante interesantes porque vamos tocando muchísimas cosas relativa al marketing digital. Y para ir cerrando el video, les quiero comentar que los dos regalos que tengo preparado son una herramienta totalmente gratuita para crear micropáginas, como están viendo en pantalla en este momento, que les permite utilizar esta posibilidad de crear una micropágina y, por ejemplo, ponerla en su perfil de Instagram o mostrarla en su fanpage, incluso enviarla por correo electrónico. Y el segundo regalo también es un muy interesante reporte, un ebook, en el cual le explico 77 ideas de productos digitales, las cuales los pueden vender en época de pandemia, en época de crisis y eso les permite generar ingresos. Les agradezco nuevamente su tiempo y los invito a que vean los videos que a continuación YouTube les va a mostrar. Si no lo están viendo en pantalla, lo encuentran en la descripción y en el primer comentario. ¡Hasta luego!